Estamos en la dirección de la Institución Educativa Inicial Primaria y Secundaria de Menores, número 756, número 6756, Claverito, que está en su semana de aniversario, son 52 años los que están cumpliendo. Vamos a conversar con el director, el profesor Manuel Soto Sánchez. Profesor, 52 años. Sí, son 52 años de vida institucional, donde ya salieron muchos profesionales de acá que hoy están dirigiendo a nuestra sociedad de Iquitos. Y nos sentimos muy orgullosos porque salen buenos ejemplares referentes a profesionales. Tenemos esta semana, nuestro aniversario empezó en sí, el día domingo con un desfile en la Plaza de Armas. Ahí nos fuimos con los alumnos y hacer nuestra presencia para que la comunidad de Iquitlán también se entere que estamos de fiesta. ¿Qué otras actividades han programado, profesor? Hay actividades, por ejemplo, en el recurso de la semana hay concurso de pintura, concurso de letreo, concurso de dibujo y ciertas actividades. Pero lo que queremos es no perder, quitar mucho tiempo de las aulas, de clases, estamos haciendo en horas, tanto en la mañana y en la tarde para no perder clases. Ayer se realizó la final del concurso de letreo, quinto ciclo, final del concurso de canto, sexto y séptimo ciclo. Este concurso de letreo nos parece interesante porque actualmente le falta mucho a los nuevos ciudadanos, vamos a decir así, un poco entender no solamente lo que lee, sino también su escritura está bastante fallida. ¿Cómo ha sido el concurso de letreo, profe? ¿Quiénes han ganado? Claro, todavía es la primera fase, después va a haber la final. Nosotros estamos innovando algunas participaciones, como también tenemos el concurso de debate. Y uno de ahorita los alumnos, uno de los temas es referente a nuestro clima. Y en eso también estamos haciendo participar los alumnos para el debate. A ver, déjenme volver al concurso de letreo. Acá es en su programa final, pero ya, vamos más allá de eso. ¿Cuántos alumnos se han inscrito o digamos que por salón han sido representantes? No, por salón, por salón se ha sacado a los alumnos porque no podemos hacer, invitar a todos los alumnos, sino a los que, dos por grado para que así, solamente estamos hablando de los alumnos de primaria de quinto y sexto, y luego de quinto y de cuarta y quinto de secundaria. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, por ejemplo, lunes, martes, final del concurso de dibujo y pintura, segundo y tercer ciclo, esto es a las nueve de la mañana, final de la declamación, de declamación de poesías, cuarto ciclo también. Así es, así estamos haciendo lo posible, que los alumnos participen y se sientan muy contentos de estar, porción de esas actividades, ¿no? Como es de declamación y así, después viene de poesía y así sucesivamente. Profesor, ¿y estos concursos, digamos, están basados en los conocimientos previos de los alumnos, en base al curso de, qué sé yo, educación artística? ¿Hay una buena predisposición? Sí, tiene que ver todo lo que ellos están aprendiendo todos los días, es de eso, no es algo que estamos buscando de sus conocimientos previos, sino de los que ya están estudiando, están demostrando lo que ellos están aprendiendo, ¿no? Eso es lo que no. Disculpe, pero acá les faltaría, por ejemplo, porque acuérdense que estamos en último lugar en compresión lectora, hubiera faltado un hito, y disculpe la sugerencia, uno de compresión lectora para ver cómo vamos avanzando, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con la declamación, ¿no? Con el deletreo, todo eso tiene que ver con la compresión lectora, ¿no? Todo es simplemente, específicamente, así como compresión lectora, no lo hay, está con otros títulos. Luego, el día jueves hay campeonato interinstitucional, esto es entre docentes, entiendo. Claro, aquí tenemos vecinos que están acá, quieren compartir también nuestra felicidad por nuestro aniversario, y a las cuales se le va a invitar al Colegio Clavero, Colegio Mainas, Colegio Divino Maestro, y el Colegio de acá, de San Martín, San Martín, ¿no? Que está acá en la Puchana, ¿no? Que Puchana. A las 3 de la tarde, el jueves 26, tienen fiesta infantil, va a haber a las 5 de la tarde una velada, a las 6 una fiesta juvenil, porque este colegio, ya decíamos, es iniciar primaria y secundaria, el viernes 27, un almuerzo de confraternidad, y el lunes 30, una jornada de reflexión. Así es, queremos desde el día jueves, vamos a hacer su fiesta juvenil de los niños, una fiesta que solamente, música y refresco, ¿no? Para todo ello, para todo, también va a haber para los niños, de inicial, que es más temprano, su fiesta infantil. Luego tendremos una velada literaria, donde vamos a estar expresando también, dando una serenata, más que todo, a la institución. Profesor, ¿quién ha sido el primer director del Claverito, que es como más le conocemos a este colegio? El primer director del Claverito es el profesor, disculpe que estoy un poquito medio... Profesor del Águila, si no nos equivocamos. Fernando del Águila Rey, él fue el primer director del colegio Claverito, cuando se inició, Claverito se inició con educación primaria, luego se creó educación inicial y en 2000 se creó educación secundaria. Profesor, en este momento, año 2024, ¿cuántos alumnos tienen? Nosotros estamos con 2000 alumnos aproximadamente. ¿En los tres niveles, inicial, primaria y secundaria? En los tres niveles tenemos esa cantidad de alumnos y eso, por eso es la cuestión de dedicación a tiempo completo de los maestros y los directivos para salir adelante. Y cuéntenos un poco, sobre el tema de personal docente, administrativo, ¿están completos? Sí, en cuestiones de docentes, sí, lo que nos falta es este colegio que tiene los tres niveles, esa cantidad de alumnos, educación, a pesar de las múltiples gestiones que se hace, no contamos con una tutora, ¿no?, una tutora, ¿no?, no contamos con uno y nosotros debiésemos tener siquiera dos, uno para la mañana, que es muy importante porque aquí los alumnos, con referente a disciplina y lo que es la salud, se necesita inmediatamente una coordinadora de tutoría. Profesor, en este año, no sé, los años anteriores, ¿hubo alguna alumna embarazada? Sí, para que no le niego, siempre se dan estos hechos, ¿no?, pero lo bueno es que la comunidad educativa aquí apoya a este tipo de personas, no lo excluimos, ¿no?, más bien le apoyamos que eso sirva como ejemplo para otros alumnos, no para que se embaracen, sino por la situación, lo que genera las consecuencias, un embarazo a temprana edad. ¿Cuándo hubo, este año o el año pasado? No, fueron los, este año, Felipe, no tenemos ningún caso, fueron los años anteriores, ¿no?, pero de todas maneras, como le digo, nos sirve de mucha experiencia y también de a los alumnos para orientar a base de eso, que el embarazo precoz no conduce a nada, sino el atraso como persona. Sí, pues, porque recuerdo que nosotros también estamos en uno de los primeros lugares en embarazo adolescente y que eso, más allá de ser una bendición, entre comillas, o sea, como usted dice, es un atraso para los jóvenes y en la actualidad que uno necesita, más que antes quizás proveerse a sí mismo, ¿no?, digamos, tener su carrera y luego posteriormente ya su vida familiar. Claro, yo aquí, referente a este tema, hago un llamado a los padres de familia, que ellos son los que más tienen que orientar sobre estas cosas, ¿no?, y a cuestiones de educación sexual, ya no es un tabú como hacía muchos años, sino al contrario, hay que explicar a los niños a temprana edad lo que significa educación sexual. El colegio refuerza esto, ¿no?, el colegio hace todo lo posible para que los alumnos no tengan todo el conocimiento referente a esto, pero hago un llamado a los padres, que los padres son las personas más indicadas para estas cosas. Profesor, muchas gracias, que continúen las actividades por este 52 aniversario del colegio número 60, 756, Claverito, éxitos. Más bien, muchas gracias a ustedes y qué éxito también para ustedes. Gracias.